de la industria automotriz y particularmente pues de este proyecto de Tesla que se está calentando cada día más en la medida que se acerca su anuncio, que muchos dan por hecho que va a ser el próximo primero de marzo en el Investment Day Tesla, que es la reunión anual que se hace allá en su corporativo de Austin y donde Elon Musk hace los anuncios del año, y pues el anuncio más esperado pues es esta mega inversión de 10 mil millones de dólares, hacía muchísimo tiempo que no teníamos una inversión de este calibre y bueno pues se está dando una rebatinga sobre la ubicación, está obviamente Nuevo León y está Hidalgo punteando pues las expectativas. Vamos a platicar con Francisco González, él es el presidente ejecutivo de la INA, la Industria Nacional de Autopartes. Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal Darío? Muy buenas tardes. Rogelio, ¿qué tal? Mucho gusto siempre estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Oye Francisco, el sector de las autopartes está posicionando como el que acapara pues casi 40% de las operaciones de nearshoring en el país. ¿Esto es correcto este dato? Bueno, así es, estamos muy contentos de que se está fortaleciendo cada día más la industria de autopartes en el país, una industria altamente exportadora, generadora de misas, que paga muy buenos impuestos y más que nada que paga muy buenos sueldos también. Francisco, ¿y qué tipo de componentes automotrices son los que están llegando pues a sumarse a la amplia ya capacidad instalada que tiene el país? Se puede decir que está llegando lo que llamamos Tier 2, que es el segundo eslabón en la cadena de producción y también Tier 1, que es el primer eslabón. Esto significa que son proveedores de proveedores de la cadena automotriz, esto es, tenemos una muy fuerte base de proveedores a las armadoras y ahora se está fortaleciendo los proveedores que llegan a proveer a estos mismos Tier 1. Entonces, es básicamente de metalmecánica, plásticos, pero también importante con una visión hacia la electromovilidad, fluidos y otro tipo de componentes, mucho en base a aluminio, necesaria precisamente para el desarrollo de estos vehículos. Francisco, en el caso particular de Tesla, me dicen que Tesla ya tiene proveedores en México, ¿verdad? Sí, es impresionante, ya 20% de un Tesla ya viene de México, ya son proveedores mexicanos los que llegan con las partes para que los ensamblen en las distintas plantas de Tesla. Entonces, ya hay una fuerte base, obviamente que queremos que crezca mucho más. ¿Qué es lo que producen actualmente para Tesla desde aquí? Tenemos varias partes de aluminio que van conectadas desde lo que se podría llamar popularmente la charola, donde van las baterías, hasta los interconectores necesarios para el grafeno o grafito, dependiendo cuál sea necesario, grafeno es el más apropiado. Los fluidos, comentaba yo también, la parte de carcasas para motores, las carcasas para los diferenciales, esto no es el diferencial que nos usa en combustión interna, sino que se usa para autos eléctricos. Y distintas partes, por supuesto, de los interiores de la cabina, por decirlo así, ya del cockpit, ya tenemos bastante presencia en Tesla. Exactamente. Bueno, Francisco, también hemos visto en el último año la llegada de más vehículos de fabricación china. ¿Esto también está trayendo fabricantes de componentes a México? Sí, componentes de productores chinos, componentes de productores asiáticos en general. Yo diría que está habiendo un interés la vez pasada en la Expo Ina Pays Automecánica, vino un grupo de Indonesia, vinieron de Singapur, de Taiwán, porque están interesados en irse integrando de una forma más sólida cada vez a la cadena de proveeduría en México. Entonces, sí, tenemos ya muchos asiáticos sondeando mercado, otros ya estableciéndose y varios proyectos de inversión que se han cerrado básicamente en el norte y en el Bajío. Sí, justo eso es lo que te quería preguntar, Francisco. ¿Esos proveedores de Tesla en dónde están? Básicamente en el norte, Chihuahua, Monterrey, en la parte del Bajío, León, Querétaro, San Luis Potosí, en todas esas regiones donde prevalece la proveeduría de Tesla y en general para autos eléctricos. Hay otros que ya están sondeando como Rivian y Lucid, la posibilidad también de proveeduría mexicana, algunos ya con buena baliza. Exactamente. ¿Y ves interés en que sea precisamente esa misma zona donde están las armadoras donde puede estar Tesla o estarían buscando otra región de México para instalarse? Yo creo que están en este momento escuchando todo lo que se pueda, pero hay sinergias muy claras desde las escuelas que preparan al talento mexicano, esa es la clave número uno. Obviamente la parte de carreteras, puertos y forma de llegada y salida de partes. O sea, pensar que se establecieran en algún país centroamericano y mandar las partes a México es un poco más complicado, ya hay algunas que lo están haciendo, pero la idea es estar cerca del clúster porque tienes la posibilidad de tener ya un desarrollo en materia prima, en proveeduría y lo más importante, talento y otras características necesarias de clúster. Francisco, ¿qué otras armadoras están ya muy volcadas, me refiero a las que tienen operaciones en México de manufactura, ya están muy volcadas en la producción de vehículos eléctricos y echando mano precisamente de los proveedores de esos componentes? Tenemos tres de las tradicionales, el que nombro primero porque fue el primero que empezó es el Mach-E, el Mustang, que se está haciendo aquí muy cerca y ya tiene cerca de 80% de componentes de México. En el caso obviamente de General Motors, en Ramos Adispe, las nuevas camionetas, las nuevas SUVs que están por armar y el proyecto que tienen es muy sólido, muy fuerte y obviamente el de BMW que incluye inclusive baterías y lo que denomina la nueva clase. Tenemos obviamente también el Sacua de Puebla, tenemos también el caso de Cuestum en Monterrey, son autos más pequeños y tenemos también el que está produciendo bingo para el reparto. Entonces ya hay alguna huella, ya hay mucha proveeduría y mucho interés para continuar con ello. Claro. Ahora va a ser un momento de Rivian, de Lucid, ¿ellos también estarían entonces buscando la posibilidad de poner una planta aquí? No creo que planta, las producciones son más cortas, yo creo que en una primera fase es buscar proveeduría, que es lo que hace prácticamente toda empresa cuando quiere sondear la parte de establecer una nueva planta, es ver si le pueden proveer lo necesario, entiéndase piezas, pero también energía y muy importante el talento necesario. Francisco, ¿qué otros planes de crecimiento tiene la industria de autopartes para este año? Bien, básicamente son tres orígenes que estamos dejando en uno solo, que es el nearshoring. El primero de fuerte impacto y que sigue creciendo de todos modos es el del tratado del T-MEC, donde cambia de 62.5 a 75% el requerimiento de partes que tienen que ser de América del Norte, junto con otros componentes muy amplios como es la parte de acero y aluminio, la parte de horas hombre que requieren cierto sueldo. Esa integración que se debe al tratado es la número uno. La número dos, que ha sido muy importante también, también traducida nada más a la parte de nearshoring, que es cadenas de suministro. Después de ver la escasez de esos componentes, de distintos componentes porque venían de Asia, pues complican la existencia de muchas fábricas. Entonces se está integrando, por ejemplo, la parte de semiconductores entre Estados Unidos y México de una forma muy positiva. Obviamente también Canadá ha jugado un papel importante. Es un programa que se tiene en conjunto para la programación de los chips, que se llaman. El tercer rubro, también muy importante, viene siendo por la parte, digamos, política. La sustentabilidad no permite estar trayendo productos de cualquier parte del mundo o cualquier otra. Entonces la regionalización está tomando un peso especial, no nada más por los tratados, sino por esta parte de sustentabilidad y por la parte política, que existen potencias que tienen algunos conflictos y ciertos componentes que se complica la exportación de un lado a otro. México se vuelve en ese sentido un lugar privilegiado para poder producir. Francisco, el tema de las baterías, que suele ser un componente muy importante para los vehículos eléctricos. ¿Hay posibilidades de que se puedan elaborar en nuestro país? Definitivamente el anuncio de BMW contempla ya producción de baterías. Habrá que ver qué componentes empiezan a llegar de América del Norte. El litio será uno de los que se estará esperando, por supuesto, y más por los anuncios que ha habido en el país. Pero eso es nada más 8% de la batería. Necesitamos muchos otros productos como níquel, necesitamos otros productos como el grafeno, necesitamos la parte de fluidos. Entonces, la batería puede tener un desdoblamiento muy interesante en beneficio de nuestro país. Francisco, ¿qué tanto se está empezando ya a utilizar energías limpias, energías que se pueden producir a partir del viento o de celdas fotovoltaicas en la industria automotriz? Yo creo que ese es un gran pendiente. Hay muchas plantas que ya lo tienen en la parte nuestra del sector de autopartes. Se podría decir que el primer tier ya está buscando generar un porcentaje alto de energía, alto me refiero, arriba del 30%, todavía no se ha conseguido. Algunas plantas en específico sí lo tienen, pero es un requisito todavía que está pendiente y es tarea por hacer en México. Bien, pues, Francisco González, presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes, te agradecemos mucho estos minutos de entrevista. Igualmente, muchas gracias, Daniel, Rogelio, a su público, que estén muy bien. Gracias, Francisco. Igualmente, muy buena tarde.